Lo que nos une a todos los mexicanos es la Constitución. La Constitución establece los principios esenciales de la convivencia en nuestro país y ahora está bajo amenaza. Está bajo amenaza porque se quiere reformar al Poder Judicial, se quiere quitar la carrera judicial, se quiere debilitar el sistema de garantías de los derechos humanos de todas las personas. Y por supuesto que México es muy plural y hay puntos de vista diversos, pero la Constitución implica un marco de respeto para todas y todos nosotros y los derechos humanos son precisamente aquello que nos hace iguales, aquello que impide que seamos discriminados, que sean vulnerados nuestros principios más importantes que aquellos bienes que nos significan como seres humanos. Y por eso estamos aquí alzando la voz de manera serena, de manera respetuosa, pero también de manera contundente en defensa del Estado Constitucional de Derecho. Y por eso estamos aquí alzando la voz del Estado Constitucional de Derecho. Y por eso estamos aquí alzando la voz del Estado Constitucional de Derecho.